Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo de Libra para este mes de enero. Decirte, Libra, que es un momento en el que te puedes sentir un poco en segundo plano, ¿vale? Esta alumnación en Capricornio puede que sea un poco complicada para ti en este mes de enero, ya que sentirás de alguna manera que estás como supeditado o supeditada o que dependes de las decisiones de otras personas o que de alguna manera no se te tiene muy en cuenta en algunas situaciones. Es un momento en el que tienes que intentar ver la parte positiva, sacarte las cuestiones de alguna manera con esa característica que tiene Libra, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, de intentar, pues, sobrellevar las situaciones y buscar un punto medio o un acuerdo. Son momentos en los que vas a sentirte positivo o positivo y vas a acabar de alguna manera como resolviendo, ¿no? Las situaciones a nivel, sobre todo, de relaciones también. Pero sí debes de tener un poco de paciencia porque puede ser un momento en el que de alguna manera estés como supeditado a que otras personas te digan lo que tienes que hacer o cosas de este estilo que te pueden hacer sentir un poco atado, un poco atada a alguna situación. Bueno, es un consejo muy general, ¿vale? También lo digo. Si necesitáis ayuda más específica sabéis que me podéis encontrar con mi identificador y estaré encantada de atenderos. Que tengas un buen mes, Libra.